Hoy es el 8 de julio, 9.30 en la mañana. Estamos en Arduntal, Madona, en la principal colonia de Yelkuan Sheerwaters. Y vamos a liberar a estos dos juveniles que fueron pasados hoy en Malta, por la cama del gobierno. Se ve saludos y esperamos que se vuelvan bien. Veamos cómo se trae las luces. Ahora las waters de Yelkuan Sheerwaters están en el momento de se vuelvan, y muchas de estas líneas están distraídas por las luces. Por ejemplo, aquí tenemos la polución de luz de Bujiba y de Sirkegua, y a veces aparecen en las ruedas o en la costa. Vamos a poner la luz roja y ver si deciden que se vuelvan.